Por ti, trece y cuatro, cierra la puerta, cinco y seis, agarra el crucifijo, siete y ocho, no duermas aún, nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal Nueve de la noche, cuarenta y tres minutos. Sean ustedes completamente bienvenidos y bienvenidas a nuestro ritual radiofónico de cada noche. Otra vez, junto a vos, hoy, martes 16 de junio del año 2020, con una temperatura en Buenos Aires que parece primavera, 21 grados, 2, la térmica a esta hora. Y nosotros y vos, dispuestos y preparados a sentir terror, a sentir miedo, a contar historias paranormales en primera persona. Por eso, es tan importante que te animes a enviar tu propia historia en un audio por Whatsapp al 11-27-84-107-3. Whatsapp abierto, 11-27-84-107-3. Tu historia paranormal real. Si querés salir en vivo, escribí la palabra VIVO, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-107-3. Hoy, en Twitter, en este programa que es la verdadera Trasnoche Paranormal, usamos numeral Mi Foto Paranormal. Y ya somos Trending Topic 9 en Argentina, numeral Mi Foto Paranormal. Subí tu foto paranormal ahora, a las 10 menos cuarto. Te decía, si querés ser cronista de la trasnoche, envía ahora un audio a tus grupos de Whatsapp, pidiéndole a tu gente que te envíen historias paranormales. Hacelo, por favor. Tomá tu teléfono ahora, abrí tus grupos de Whatsapp y envíales un audio a cada grupito que diga, hola chicos, soy yo. ¿Alguno vivió alguna historia paranormal que quiera contar por radio? Me la manda en un audio. Bueno, te van a enviar a vos los audios. Cuando los tengas, reenviámelos al Whatsapp de Bebana, al 11-27-84-107-3. Queremos nuevas historias, así que te toca a vos buscar en tus grupitos. Es muy fácil, agarra ahora el teléfono, grupos de Whatsapp, envíales por favor un audio a tus grupos. Hola chicos, chicas, soy yo. ¿Alguno vivió alguna de ustedes vivió una historia paranormal que me quiera contar en un audio para pasar por la radio? Te los van a reenviar y vos me los reenviás a mí al 11-27-84-107-3. El Whatsapp de Bebana está abierto las 24 horas. No me molesta que me escribas a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Mándamelo tranquilo. 11-27-84-107-3. Si estás escuchando este programa en YouTube, suscríbete a mi canal de YouTube que es Héctor Locutor. Suscríbanse por favor los que no lo hicieron porque ahí subo los programas y también las historias centrales. Mi canal de YouTube es Héctor Locutor. Síganme en YouTube, Héctor Locutor. Te lo repito, Héctor Locutor, mi canal de YouTube. Si todavía no me seguís, es ahora. Anda YouTube, pone Héctor Locutor, te va a dar mi canal. Ahí suscríbete a mi canal. Activa las notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. ¿Ok? Y para todos los que les decía en la previa, suscríbanse a Bebana Radio. Ayúdennos a poder seguir al aire y a no irnos nunca más. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Hoy hay historia central retro, velas negras. En minutos, un adelanto de esa historia central retro. Pero además, hoy Guillermo Barrantes en vivo con nosotros. Y más historias y mitos y leyendas. Y hay más. Llega ella. May Martorelli. Hola, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina, May. Gracias, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Vamos a ir a nuevo. Bienvenida a la Argentina. No, ¿podemos ir a nuevo? Sí. Dale, por favor. A ver. A ver. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina, May. Ahí está. Bienvenida a la Argentina, May. ¿Qué pasa? Bueno, lo hice como pude. Lo espíritu de Vax Van y algo de eso te poseyó. Chicos, hoy vamos a hablar de... Si yo te digo triángulo, ¿qué te imaginas? En este tema, el triángulo de las Bermudas, claro. Dentro de lo paranormal. Bueno, existe el chiste que dice, ¿cuál es el triángulo más difícil de planchar? El triángulo de las Bermudas. Ah, está bueno. No, no, está bueno, pero es un chiste. De laburar ni hablar, ¿no? Ahora, ahora empieza el programa. Ahora, hablando de verdad, hablando de lo paranormal, si yo te hablo de un triángulo, el primer triángulo que se te viene al mente, ¿cuál es? El triángulo de las Bermudas. Ok. ¿Y hay más triángulos en el mundo? Me parece que no, digamos. En relación a lo misterioso, me parece que no. Bueno, estás equivocado. Ah, bueno. Y yo hoy vengo a iluminarte. Vengo a iluminarte con la información. Vengo a aclararte que en realidad, triángulos como el triángulo de las Bermudas, incluyendo al de las Bermudas, son cinco en total. Cinco. Ajá. En todo el mundo. ¿No es un montón? La verdad que me sorprende. No sabía que había tantos lugares triangulares y además paranormales, ¿no? Totalmente. Yo tampoco lo sabía. Probablemente en este momento ya están todos googleando a ver cuáles son aquellos triángulos. Les pedimos que tengan paciencia porque en un ratito nada más les vamos a contar que alrededor del mundo existen estos diferentes triángulos que son cinco que están envueltos por misterios, por leyendas que los relacionan con los eventos paranormales. Vamos a pasar desde el triángulo de las Bermudas hasta el triángulo de Bennington. Dos de estos triángulos se encuentran en los Estados Unidos. Uno de ellos tiene en medio un pantano. Los famosos pantanos de Estados Unidos que entras y no salís. Sí. Bueno, esos pantanos tenebrosos con plantas colgando del cielo que rozan las aguas pestilentes de ese... ¿Qué te dije recién? Pantano. De ese pantano. Se fue la palabra, se fue. De ese pantano y que lo hacen un lugar ya de por sí terrorífico pero que además tiene eventos paranormales en su historial. Bueno, las historias que rodean a estos cinco triángulos más famosos del mundo tienen algunos secretos y cada uno de ellos en lugares diferentes del planeta pero con algo en común. ¿Y sabes qué es? ¿Qué es? El misterio de lo paranormal. Señoras y señores a las 9 de la noche 50 minutos llega él que es periodista investigador productor de televisión dramaturgo y que hoy vuelve a meterse en el tema OVNI es el conductor de la huella OVNI todos los sábados 10 pm hora argentina acá en Bebana Radio próximamente los episodios en Spotify para todo el mundo que lo está pidiendo. Él es Jorge Luis Zuckdorf en vivo. ¡Hola Jorge! Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo llegaste al martes? La verdad es que siento como que ya estoy a viernes esta semana bien intensa intensa Ah bueno a pleno a pleno me imagino que la cuarentena a vos no te detuvo ¿no? Digo laboralmente No me detuvo laboralmente y ponele ayer estuve remodelando toda una habitación sacando una pared de Durlock colgado en una escalera así que no me detuvo de ningún punto de vista O sea que ¿de descanso nada? ¿Qué es eso? No, claro olvidate olvidate bueno este es el ahora por ejemplo estás atento solo a nosotros no estás con una escalera pintando nada No, no, no estoy sentado con la computadora enfrente con algunas fotos que voy a ir poniendo y disfrutando del programa por supuesto y de todas estas historias recién me reía te escuchaba decir no importa si me escriben un whatsapp a las 3 de la mañana si a esa hora vos seguís trabajando ¿cómo te va a importar? olvidate por eso es como mi rango horario de trabajo a pleno o sea ahí estoy más atento que en otro horario claro es así totalmente es así bueno primero te pregunto sobre el sábado la huella ovni que bueno como siempre la gente en vivo acompañando el programa y lo vas a subir a Spotify no sé cuándo pero ya estás en campaña para que puedan acceder a los contenidos a través de Spotify ¿no? yo creo que esta semana va a estar te estoy volviendo loco a preguntas ya más o menos tenemos todo ahí dominado faltan un par de detalles tengo que acomodar algunas cositas de los programas había un programa que estaba mal ecualizado que se escuchaba bajo la voz tengo que terminar de acomodar eso y ya los empezamos a subir espero que para el fin de semana estén todos en Spotify bueno excelente una buena noticia para todos los que preguntaban dónde escuchar los episodios de la huella ovni que vuelve el próximo sábado ya el episodio 12 ¿no? el del sábado el episodio 12 ¿te acordás que empezamos con el casi un par de semanas después del inicio de la cuarentena y yo pensé que iban a ser 3, 4 episodios mientras duraba todo esto como siga la mano son 50 sí 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 y la verdad es que ya es un vicio aparte porque es empezar a buscar hoy por ejemplo esta semana me hicieron una pregunta súper súper compleja que tiene que ver con ovnis con extraterrestres y con astrología así que estuve todos estos días averiguando quién me podía responder eso y ya tengo la respuesta ah bueno pero no podés decir cuál era la pregunta aunque sea la pregunta es cuánto influía no la tengo a mano pero cuánto influía este la astrología y cómo científicamente o por qué científicamente los astros nos modificaban a nosotros y qué sucedía con los extraterrestres entonces que estaban en otro lugar y los astros no no los influenciaban directamente bien ah buenísimo bueno o sea que para el sábado hay respuesta para el sábado hay respuesta obviamente sobre todo desde la cuestión lo más científico posible que encontré de cómo funcionan y por qué puede llegar a influenciarnos dónde está un planeta básicamente por ese lado va a ir la respuesta porque ustedes saben que nosotros no aseguramos que haya extraterrestres pero sí hipotéticamente vamos a ver qué ocurre si un ser podría estar en otro lugar excelente dicen por acá que estás en el modo Bob el constructor lo dice Lady Huesos a propósito de lo que decías recién en la presentación tiene mucha razón pero en este momento me duele todo así que no sé cuánto va a durar claro aprovechenlo en el momento oíme y para hoy qué trajiste antes de eso que vos me decías seguías trabajando te meto un chivo estoy estrenando un documental en History el próximo 28 sobre la cuarentena y el coronavirus ah buenísimo cómo se titula se titula igual que la serie que hice el año pasado se llama tiempo real pandemia ah bien bien o sea que es un material súper reciente fresco total lo terminamos ahora es este mismo concepto con el que vengo es una de las líneas que vengo trabajando desde hace un tiempo que son estos documentales realizados exclusivamente con testigos en el momento y en tiempo real en este caso todo el mundo se está grabando constantemente y se va mostrando su vida es un documental que muestra un poco la crudeza de lo que está ocurriendo en algunos lugares la vida común cuestiones graciosas emotivas nacimientos de chicos es como estamos viviendo ahora registrado por todos nosotros que hoy somos todos corresponsales de nuestra vida hacia el mundo y más en este momento más de mil videos tuvimos y de ahí se empezó a trabajar en la selección y en poder contar esta historia con un equipo súper súper talentoso atrás qué buena onda ¿cuándo es el estreno? te lo doy bien después pero si no no me falla la memoria en Argentina es el 28 supongo que a las 10 de la noche y a partir de ahí empiezan las repeticiones y estará también en el online de History Play me imagino bueno excelente excelente la verdad para ya disfrutar la cuarentena y también seguir desde la tele ¿no? este documental que después ajustamos la fecha y la decimos ahí por las redes sociales en todo caso yo te preguntaba qué trajiste para hoy pero antes ¿cómo te siguen a vos en redes? ¿cómo se conectan Twitter e Instagram? y me interesa saber cuántos seguidores tenés en Instagram soy arroba turismo ovni arroba turismo ovni empecé a trabajar un concepto de unos videitos tipo documentalitos chiquititos que estoy esperando comentarios los subí el fin de semana y quiero escuchar a ver qué parecen y estamos casi en seis mil quinientos no subimos tantos esta semana pero estuvimos vagos esta semana yo también subí poco material porque estaba preparando el nuevo pero ya quería estar en siete mil para este momento así hacemos ese gran sorteo al final bueno metanle entonces arroba turismo ovni ahí lo siguen a Zuckdorf en Instagram arroba turismo ovni arroba turismo ovni y en Twitter y en Twitter soy arroba jorgeluis con doble s guión bajo setenta y siete ahí como vos estoy respondiendo dudas y preguntas veinticuatro por siete bueno señoras y señores es jorgeluis Zuckdorf cuando faltan dos minutos para las diez de la noche y ahora sí te propongo meternos de lleno en el caso o los casos que trajiste para hoy jorge es uno de los casos que más me sorprendió a mí cuando lo fui a investigar es una zona muy muy poco conocida de Brasil que se llama el litoral paulista o sea es la zona que está alrededor de la ciudad de San Pablo que es una de las ciudades más grandes del planeta pero en contraposición a San Pablo esta zona es una zona de selvas de mucha vegetación de mucho follaje de poca gente y de muchos misterios muchísimos misterios ocurren en el litoral paulista y este es uno de ellos esto ocurrió en un lugar que se llama San Vicente cercano al mar en unos pequeños ríos con unos manglares increíbles manglares son como esas especies de árboles que sobresalen del agua y con dos pescadores que vivían de salir a pescar todas las noches y que el primero de octubre de 1995 como todas las noches se subieron a su embarcación para encontrarse con algo que ellos jamás se habrían podido imaginar estas dos personas se llaman se iba a decir se llamaban pero se siguen llamando Fernando Becerra y Wilson de Oliveira son ellos son yernos entre ellos y trabajaban juntos pescando hasta esa noche después de esa noche todo cambió en su vida para siempre como les decía alrededor de las once de la noche estaban recorriendo estos ríos que son bastante extraños son como como laberintos de ríos y arroyos que se unen uno con otro de alguna manera muy parecido a nuestro delta quien lo conoce imagínense el delta a las once de la noche solo el ruido de animales me imagino que alguna que otra luciérnaga y ellos con las luces de su bote pesquero cuando de repente vieron una luz en el cielo extraño que empezó a acercárseles cada vez más a mucha velocidad la luz iba como buscando algo según me contaban ellos a mí hasta que de repente la luz se frenó exactamente sobre su bote mientras Fernando se quedó encubierta mirando la luz Wilson se escapó y se fue hacia el interior del bote asustado en un momento Wilson decide irse porque estaba realmente muy asustado y cuando va a encender el motor del bote que era diésel no había electricidad en todo el bote o sea no había forma de arrancarlo la luz iluminaba todo el bote como decía pasan unos minutos la luz comienza a avanzar de nuevo y en una isla muy muy cercana donde estaban la ven que aterriza en el momento que la luz se pierde entre el enorme follaje la selva la energía del bote vuelve y lo pueden encender muy asustados encienden el bote y se van para la casa dejan las redes dejan la pesca dejan absolutamente todo ahí al día siguiente con luz deciden regresar al lugar para entender qué es lo que había ocurrido levantarán levantan sus redes levantan lo que habían dejado tenían muy claro el lugar donde habían estado porque imagino que pescarían en esa misma zona todas las noches y después deciden internarse en la isla para ver qué es lo que encontraban allí vuelvo a recordarles lo que les decía al principio la mata atlántica es una selva incluso más tupida que el amazonas lo que pasa es una selva que está muy muy ganada en las grandes ciudades de brasil a la naturaleza san pablo río son todas ciudades que están sobre la mata atlántica pero los lugares que no fueron ganados por la civilización son realmente muy espesos y senos de bichos de hecho anécdota aparte yo en la mata atlántica y en estos lugares del gran san pablo del litoral paulista he tenido picaduras en las piernas que me han desaparecido todas las articulaciones del pie o sea son lugares complicados bueno cuando llegaron al medio de la isla se encontraron un círculo con una marca muy fuerte ellos decían y esto es un dato que para mí no es menor que el pasto que estaba como decolorado y toda la mata aplastada no era que estaba quemado ellos decían está deshidratado el pasto en este lugar está deshidratado y ahí cuando observan el pasto deshidratado y se acercan más encuentran unas marcas en el suelo que parecían como unas patas automáticamente van a buscar investigadores que imagino que habrán tardado algunos días en llegar y un grupo de investigadores empieza a tomar las marcas del lugar empieza a sacar conclusiones e incluso hacen figuras de yesos con las marcas que habían en el lugar este es el primer punto donde más allá del relato de estas dos personas empezamos a encontrar que algo ocurrió porque las marcas estaban y lo más extraño de todo es lo que les ocurrió a ellos no sé si se acuerdan que hace un tiempo hablamos de un caso en Colombia el caso de Arcesio Bermúdez que estuvo debajo de una luz un rato bastante más largo y terminó muriéndose al día siguiente fuerte te voy siguiendo y es una película es una película es un caso este es uno de esos casos que es una película en este caso como ya les conté y ya les spoileé que yo estuve conversando con los dos claramente no no murieron después de esta experiencia pero Fernando en dos meses perdió casi 50 kilos y Wilson empezó a tener problemas cardíacos que terminaron en una operación a corazón abierto los dos aseguran que jamás jamás habían tenido ningún tipo de problema de salud de este estilo hasta ese día o sea que a partir de ahí uno puede ir atando cabos y entendiendo que hay un fenómeno como siempre decimos inexplicable que le da sentido a la historia porque acá me parece que en esta historia y en otras lo inexplicable es lo que termina uniendo a cada componente del relato ¿no Jorge? definitivamente hay muchos elementos del relato algunos concretos otros que tenemos que confiar en los relatos de quienes lo vivieron pero también tenemos esto que son las las imágenes de lo que descubrieron en la isla claro 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 a ver y vos tenés material para compartir en este momento viste que cuando yo empiezo a hablar despacio estoy buscando las fotos pero si estoy en este momento estoy subiendo las fotos con mi foto paranormal voy a subir una foto de lo que es la marca que ellos encontraron una foto de la marca de del piso voy a subir una foto con personas para que vean el tamaño de la luz tengo algunas más que ahora vamos a subir en un segundo para que voy a a robar a vos también bien y salieron las primeras tres fotos para que vean el lugar bien estoy en vivo estamos en vivo numeral mi foto paranormal actualizamos twitter a las 10 de la noche 7 minutos todos en vivo numeral mi foto paranormal retuiteado perfecto y fijate lo que son las fotos que es este es interesante si esto se lo encontraron en medio del la mata o sea no 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 se supone que ahí no había nada y acá hay un par de cosas que pueden ser interesantes tengo para mostrarles por ejemplo un dibujo de ellos que es un poco infantil pero sirve para entender lo que ellos veían o creyeron ver de cómo de cómo se pasó la luz sobre ellos y también les voy a subir una imagen del lugar exacto donde fue estoy buscando el mapa cómo para ubicarlo aquí está es esta ¿verdad? bien estamos en vivo en numeral mi foto paranormal pueden también dejar preguntas en el 11 27 84 107 3 ¿qué decías Jorge? que definitivamente esta este tipo de casos son los que a mí siempre más me gustan por un lado porque son una película como lo contábamos recién son una película y segundo porque hay elementos que quedan o sea ellos se quedaron con problemas de salud existen las fotos existen las huellas que se tomaron de estas patas que de alguna manera habrían pisado este lugar y bueno fue la última vez que pescaron juntos porque a partir de esa noche Wilson decidió no salir a pescar más de noche cambió de profesión y de alguna manera abandonó a su suegro para que siga trabajando solo cuando yo los vi seguían siendo amigos y seguía todo bien pero Wilson decidió no regresar a esos lugares de noche si me acompañó a mí nosotros fuimos en un barco para ir hasta el lugar donde había sido ¿qué te pasó a vos cuando estuviste en el lugar? te pregunto siempre me parece una mirada extra un bonus track tu sensación digo ¿cuál fue más allá de la mente de creer o no y de analizar tu sensación en el cuerpo? mi sensación en el cuerpo en ese tipo de lugares donde la naturaleza manda ya te cambia todo o sea estás en un lugar como esperando que ocurra algo extraño yo no sé cómo describirlo yo se los describí al lugar un poco como el delta pero en realidad si vieron alguna película del Amazonas es más parecido a eso al Amazonas o las películas donde van buscando tipo depredador y cocodrilos en Florida sí exactamente bien perfecto depredador la vieron todos esa onda de selva exactamente y el silencio que hay los ruidos de la selva yo fui de día con cámaras con equipo grabando tratando de que no se nos caigan las cámaras al agua y todo eso que ya era difícil y te genera como un nerviosismo de por un lado quiero que pase algo y por otro lado bueno vámonos antes de que pase algo claro claro porque ahí no te salva nadie ¿no? no no y menos cuando aparte es un caso donde estas dos personas yo fui en el año 2012 2014 o sea fui 20 años 30 sí 20 años después de que les había ocurrido el hecho y ellos todavía hablaban con miedo y culpaban de sus problemas de salud a partir de ese momento a esa luz que se posó sobre ellos claro Dios mío a ver del otro lado hay muchas preguntas la que llegue que no salga hoy al aire se guarda para la huella ovni si tenés que retomar este tema el sábado o el próximo lo podés retomar Jorge perfecto es una gran idea porque hay ahora del otro lado tenés aquellos que viendo la foto sacan su propia conclusión y las preguntas que genera este tema en el 11 27 84 107 3 ahí en vivo 11 27 84 107 3 bueno te preguntaba tu sensación en el cuerpo porque me parece que siempre en general hablamos de creer o no creer o descreer para tratar de seguir investigando pero viste que el cuerpo no miente esto que acabas de decir me parece como clave del miedo como también denominador común si definitivamente a ver estos temas cuando te encontrás frente a algo que no sabes que es el que dice que no tiene miedo o es un inconsciente o miente claro claro creo que no hay otra otra chance porque incluso las personas más valientes te dicen que el miedo es parte del instinto de supervivencia y muchos de estas personas que se meten en la selva el sábado tuvimos una entrevista para que veas en la huella en la huella ovni de un personaje que se metió en medio de la selva en medio de tribus de caníbales de los reductores de cabeza buscando las cuevas de los tallos que son unas cuevas míticas que tienen se dice que tienen la biblioteca con la sabiduría perdida de la humanidad resumiendolo muy breve la entrevista fue muy muy larga pero también él contaba en un momento yo le decía sos una indiana jones y me dice él terminó siendo asesor de la última película pero me decía y no bueno si en realidad me tiraron flechas y tuve que esquivarlas y me hubiese gustado que no sean tan agresivos pero cuando uno se mete en estos lugares yo nunca estuve en un lugar tan extremo como ese si he estado en un pueblo rodeado de narcos y con mucho miedo pero no en esa en esa situación de selva el miedo lo tenés siempre y te pasan dos cosas cuando tenés en el miedo querés que ocurra algo y rezas para que eso no ocurra nunca claro claro tal cual qué ambigüedad qué contradicción definitiva es una contradicción gigante pero es lo que te pasa estás mirando para arriba por donde te dicen que venía la luz y mirando a ver si viene de reojo y con con la mano tamborillando y diciendo bueno vamos terminamos de grabar falta mucho sigamos vamos claro Dios mío bueno quiero decirles algo esto obviamente va a tener continuidad es Jorge Luis Zuckdorf este sábado hay otra huella ovni y quedan muchos temas pendientes que vamos a seguir tocando los próximos martes aquí en la trasnoche comentarios y lo que quieran numeral mi foto paranormal numeral mi foto paranormal o por whatsapp en el 11 27 84 107 3 ¿tenés algún adelanto para el sábado? el primero es este es lo que te estoy diciendo y después entrevisté para el sábado que tengo la entrevista guardada hace un par de semanas a uno de los tipos que a mí más me cambió la cabeza al hablar de la temática y la investigación ovni que es un astrónomo colombiano que es un gran investigador y que lo investiga 100% desde una mirada científica y te explica científicamente muchísimos de los fenómenos que se pueden explicar porque claramente en el fenómeno ovni la gran mayoría de los eventos no se pueden explicar científicamente claro claro bueno se viene un lindo sábado y se viene un próximo martes también lleno de misterios de la mano de Jorge Luis Uchtdorf recordemos seguirlo en arroba turismo ovni para llegar tenemos que subir de acá el martes que viene 500 seguidores como mínimo sí 500 seguidores como mínimo y yo voy a seguir poniendo estos mini documentales de un minutito ahora puse uno con pictogramas y todas estas imágenes antiguas que de hecho ya las hemos hablado aquí en el programa pero díganme si les gusta porque si les gusta este tipo de de contenidos de un minuto cortito sigo haciendo si no vuelvo a las fotos y a lo tradicional bueno excelente esto es votación total escríbanle directamente a Jorge en arroba turismo ovni instagram con Jorge Luis con doble s guión bajo 77 Jorge querido que tengas una gran semana nos escuchamos el sábado y el próximo martes acá dale recuerdo que todos los que tengan preguntas para la huella ovni escríbanla con el hashtag numeral la huella ovni y ahí yo voy juntando todas las preguntas también me piden temas musicales que tengan que ver con el fenómeno ovni o con las estrellas todo con el hashtag la huella ovni y ahí yo lo voy encontrando generalmente contesto agendado y es que ya lo copié para el siguiente programa si no te contesté agendado insistime porque por ahí se me pasó bien con el hashtag la huella ovni perfecto bueno Jorge un abrazo gigante y nos estamos escuchando otro muy grande para vos y saludos para todos cuídense ahí está Jorge Luis Uctor fue en vivo 10 de la noche 16 minutos completamente en vivo hoy hay historia retro esta es la historia real de velas negras contada en primera persona la historia que les voy a relatar fue la tragedia de mi vida algo que nunca voy a olvidar lo que pasó lo que pasó en mi familia me dejó claro una cosa existen los fantasmas existen seres oscuros y pueden llegar a matarte los sucesos que voy a relatar ocurrieron en mi familia entre 1989 y 1992 todo pasó en el departamento en el que vivíamos en el piso 12A del edificio de la empedrada calle que prefiero no dar porque no sé si mi hermana me autorizaría todo ocurrió en floresta en ese departamento vivíamos 4 mi papá mi mamá mi hermana y yo éramos una familia tipo clase media mi viejo era taxista así que laburaba prácticamente todo el día encima amaba el turno noche así que varias veces salía de casa a las 6 de la tarde y volvía al otro día a las 6 de la mañana la que más estaba en el departamento era mi mamá en ese momento se acostumbraba a que la mujer se quedara como ama de casa el departamento era hermoso bebía todo iluminado tenía un gran living con un ventanal que daba a la zona sur de la ciudad como era uno de los pocos edificios de la zona siempre veíamos por ahí la torre del parque de la ciudad solo un adelanto lo sorprendí no no les dejé mucha historia claro porque en un rato va la historia central retro completa pero esto fue solo un adelanto a las 10 de la noche 18 minutos que se pensaban que iba a salir completa la historia ahora pero están locos eso tan solo eso tan solo fue un adelanto gente imaginémonos la historia completa que cagazo que cagazo que cagazo guacha 10 de la noche 18 minutos que les pareció hasta acá que les pareció la historia central retro te leo en twitter numeral mi foto paranormal numeral mi foto paranormal señoras y señores bienvenidos bienvenidas una vez más a este ritual radiofónico de cada night la noche la verdadera trasnoche paranormal mira se me prendían las luces para 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 quiero contarles algo ayer en el programa de Beto Cacela de Radio Continental una oyente le cuenta un relato paranormal al propio Beto y a partir de ahí se genera el debate paranormal con una entidad de la que aquí hemos hablado mucho el hombre del sombrero negro esto pasó ayer en Bien Levantado el clásico programa de Beto Cacela a quien le mandamos un abrazo en Radio Continental suban el volumen porque van a vivir una mini trasnoche paranormal con Beto Cacela escuchá mirá se me prendían las luces de la habitación de mis hijos el velador a mí me entraba un frío escalofriante porque yo ya estaba durmiendo me despertaba a las 3 de la mañana se me sentaban en la punta de la cama ay me muero me muero bueno de todo hace un día un cachetazo recibí en la cama también como te dormiste bueno terrible eran ruidos cosas que yo decía si estoy sola como sentía la presencia de alguien en mi casa pero de verdad presencia lo que más suelen nombrar el término presencia cuando ocurre algo de esto si si porque te sentís observado todo el tiempo en tu casa yo estaba sola en el colegio y yo sentía la presencia de alguien o sea que había alguien ahí y yo decía pero si estoy sola o sea bueno un montón pero un montón de cosas me han pasado me levantaba con molestores en las piernas acá la nuestra productora Romy me reenvía una foto tuya si es la que yo envié y qué tenés en la mano en la mano tengo el guardapolvo del nene porque habíamos venido de fin de curso o sea que el nene me saca la foto estábamos los dos solos pero vos fíjate atrás 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 ven hay alguien parado ay no me muero y eso digamos ay no que susto no lo percibiste digamos en el momento recién lo viste lo registraste en la foto exactamente en la foto sí sí o sea yo no veía la imagen de la persona pero sí sentía que algo había atrás había atrás una vez el nene estaba durmiendo la fiesta y yo me estaba bañando y sentí que corría y pensé que era el nene ¿entendés? o sea sentí viste los pasitos de un chico corriendo en la casa y cuando lo fui a mirar él seguía durmiendo no había sido él ¿y qué explicación te dieron y qué implementaron para terminar con eso? querida bueno mira yo así asustada y todo fui a hablar a la iglesia con el cura bien o sea le dije en ese momento no tenía nada de trabajo no tenía trabajo este antes no lo había percibido porque yo sí estaba trabajando y bueno el cura me escuchó yo o sea este tema no es para hablarlo con todos porque la gente no te cree muchos creen y algunos se lo pueden tomar la risa o lo toman con pinza me dice que estás que tenés cosas vos en la cabeza siempre mencionamos en estos casos a un sacerdote muy serio porque hay mucha chanta que incluso aparece en tele exorcizando pero por ejemplo tenés el padre Mancuso hasta tarde de la iglesia la iglesia católica o sea la iglesia donde yo tomé la comunión la confirmación mis hijos están bautizados o sea no es que ando viste en cosas no importa en que andas pero digo el padre Mancuso en La Plata que ha hecho no sé 300 exorcismos ya y no le pone un tono paranormal al tema casi que lo aborda con naturalidad y pero bueno yo fui al de mi zona con él y bueno el señor me escuchó el cura me escuchó atentamente y me dijo bueno yo fui un martes me dijo el jueves estoy por tu casa y yo digo bueno viene a bendecir a rezar y apareció con otra persona cuando vino yo no sabía quien era la otra persona y bueno empezaron a hablar conmigo porque primero querían ver si era yo si vos tenías algún problema mental o algo así te referís exactamente y yo era la que inventaba pero no la otra persona agarró después de escucharme todas las cosas que me habían pasado porque me pasaba todo parecía que peor viste cuando tenía gente en mi casa no no había nada pero cuando yo me quedaba sola era todo todo hasta el chat te digo un cachetazo en la cama recibí un cachetazo si no podía ser alguna especie de sugestión te dijeron no exactamente pensaba en eso pero la persona que vino que yo no sabía quien era ahí se presentó quien era el exorcista que trajo el cura religioso también si 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 religioso si si la iglesia católica y cómo fue eso cómo fue la experiencia bueno y me dijo me dijo si tenés razón está acá y dice está así 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 o sea vestido como estaba vestido todo de negro con sombrero y bueno empezaron empezamos los tres a rezar porque teníamos que rezar los tres y mientras ellos iban bendiciendo toda mi casa todo todo patio garage todo todo las habitaciones el baño todo pero lo vio el señor lo vio y después yo en la foto lo vi también o sea está ahí está la imagen y nunca más después de eso Beto gracias a Dios nunca pero nunca más te te sugirieron de quién se trataría esa figura no 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 creo que no me lo dijeron para no no asustarme más todavía porque estaba asustada ¿qué te parece? hay oyentes Laura a ver qué dicen Beto escuché lo que está contando esta mujer una de las de creo que una presencia demoníaca es el frío dice que el frío es un es es quiere decir que hay presencia espectral ¿viste la la película un exorcista que se salió un mito ahí hacía frío ahí la habitación eso es cierto eso es real eso dice ¿qué más? hola Beto ¿cómo andás? ¿sabes que yo tenía un problema igual? va tengo un problema igual en mi casa escucho la habitación de los chicos la tengo en el piso de arriba piso de madera y ¿cómo que se llama? y se escucha todo como que estaría en paso todo arriba y no hay nadie ¿viste? no hay nadie a veces sentimos estamos poniendo en mi habitación sentimos hay un rato de cigarrillo como que hay alguien fumando ¿viste? y bueno ya es uno que se acostumbra a convivir con eso ¿viste? pero el que viene así que no es de ahí de la casa se cagan las patas hablando mal y pronto mira ya pasaba así que venían los primos de mis hijos cuando eran chicos ya mis hijos eran adolescentes pero si siempre siempre teníamos el problema en casa y nunca lo buscamos solucionada nada porque no no sé no le tenemos pánico a eso bueno un abrazo lo estamos viendo siempre este ya convive o sea no me afana en nada este nunca le pegó a los chicos nunca me fue eso siempre es malo eso te iba a decir yo no es la primera vez que escucho que hay fantasmas que son que dan compañía deja un poquito de dolor a pucho yo sé que esto para mucha gente da para chistes y para que no cree absolutamente nada para los que dejamos todo ahí pendiente como que no descartamos nada está Laura todavía si la saludo Laura gracias gracias por contarnos esto por compartirlo nunca más problemas vos no tuviste más problemas no no por suerte hace años ya que no pero estuve casi un año porque la verdad era que no quería creer ah bueno pero por suerte ya pasó un beso grande un beso grande Beto te amo saludos bueno está lleno de historias de este tipo a ver que más buen día Beto Mesa cómo les va este sobre el tema que están tocando es yo creo que no que que todo el mundo todos 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 hemos tenido en algún momento alguna experiencia o o algo o paranormal o sentirnos perseguidos o vistos este todo el mundo y aún así se lo contás a la gente y la gente o se ríe o o solamente escucha y pero siempre que contás alguna alguna anécdota o algo así de de algo paranormal podría ser siempre algún otro tiene algo para responder así que no es tan pocos frecuentes hola Beto buen día saludos a toda la gente ahí la llevo una genia bueno a mí me pasó exactamente lo mismo que le pasó a la señora esta la misma presencia el frío los ruidos los pasos se oían los pasos lo vimos y también teníamos un sombrero una cosa increíble pero bueno vivía aterrado se prendían las luces se apagaban se abrían las puertas de los flacares escuchábamos los ruidos con la que eran mis señores en ese momento aterrado lo doy en la cama que no queríamos salir así que bueno saludos a todos mirá Gustavito no es tan fácil ¿eh? no igual en mi caso te digo Beto yo creo que fue más que nada el susto porque no estoy seguro que sea algo malo lo que hay en casa así es que hay algo de lunes a viernes de nueve a doce de la noche de nueve a doce de la noche y la noche night aguanten otra noche para nada y la noche night te escucho todas las noches desde la noche la noche night la verdad está muy buena la radio vamos de once la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana el bonus paranormal por Bebana Radio Bebana mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola Héctor buenas noches estoy escuchando y me encanta el tema de hoy este brujería hechicerías a la par de lo paranormal con el mago blanco me encanta quería decirte si te fijaste últimamente que dijeron que los que están viste en los barcos y los que reciben las señales cuando un barco se hunde en estos días en estos días que fue el aniversario del Titanic o algo así dice que escucharon en varias bases el SOS del llamado del Titanic no sé si viste algo no sé si se puede hay que googlearlo y dicen que está es algo terrible este año es impresionante las cosas que están pasando porque es un temón para hablarlo besos y buenas noches mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres buenas noches Héctor May equipo de Bebana bueno voy a contar un hecho que me pasó porque no lo puedo entender estoy bueno una vuelta a la casa de mi suegra en la provincia de Santa Fe y fui a comprar un mercadito y me lo encontré al Vichy Fuertes comprando entonces le dije a mi mujer vamos a sacar un par de fotos ella me sacó una foto a mí y bueno yo le saco una foto a ella con el Vichy pero lo que más me llama la atención es que no es una foto de whatsapp mira como cuando vos mandás la foto así sino que es una foto que yo la saqué y quedó en mi teléfono celular y esto fue hace no más de cinco años bueno entonces ¿qué es lo que pasa? estoy buscando las fotos en la computadora y en los celulares y me da la impresión como que rebobinando digo pero esto nunca pasó porque no tengo registro fotográfico es como que se desaparecieron las cosas me da la impresión que como que no lo viví pero si yo lo viví ¿cómo es lo que se llama esto? la verdad no lo puedo entender porque me acuerdo que tenía la remera la musculosa que tenía puesta que hacía calor había sido por el mes de enero por ahí había sido después de un fin de año pero fue rarísimo porque no encuentro las fotos por ningún lado hay una foto que tengo con él y bueno la otra foto está ella mujer con él también aparte ¿no? pero no la puedo encontrar es una cosa de loco como que no como que no lo viví pero si lo viví estoy re seguro no sé cómo se llama eso si me puede una explicación no sé el profe Las Heras o quien sea porque no lo puedo entender Ariel de Morón mandanos un audio por whatsapp al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 son historias reales estamos en vivo y hoy usamos numeral mi foto paranormal numeral mi foto paranormal si quieres enviar tu historia en un audio de whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 buenas noches Héctor y May el relato que les voy a compartir ocurrió hace muchos años cuando yo era un recién nacido ocurrió en el norte de Salta en la localidad de Colonia Santa Rosa mi madre me contó que en aquella ocasión íbamos a visitar a mi abuela que estaba internada en San Ramón de la Nueva Orán cuando íbamos a mitad de camino mi tío se dispuso a pasar a el camión que iba delante suyo obviamente viajábamos en camioneta de pronto mi tío Camilo volanteó bruscamente después de varios minutos mi tío mencionó que cuando iba pasando al camión de repente se le apareció un muchacho joven en bicicleta y que por esa razón hizo la maniobra que casi nos cuesta la vida cuentan los lugareños que años antes en ese lugar un camión atropelló a un joven ciclista ocasionándole la muerte y sostienen que es el alma en pena de aquel joven que se les aparece de golpe para llevarse a alguien consigo esta historia es real espero que les guste soy Maxi Ojeda saludos a ambos está muy bueno el programa soy Norberto de Lomcham les quería contar mi historia yo nunca creía en nada y siempre bromeaba con todo lo que era paranormal y todo lo que es el ocultismo y siempre hacía bromas con el diablo y la otra noche yo estaba en mi casa durmiendo era tarde casi de madrugada a cuatro de la mañana y este no sé si fue un sueño o si abrí los ojos y lo vi porque fue tan nítido tan real aparte que yo no soy de soñar y y por la ventana de mi casa de mi cuarto tengo una ventana grande lo veía al diablo parado en la escalera del edificio la ventana de mi casa sobre la escalera una parte de la escalera estaba ahí parado el tipo yo lo veía hasta la cintura tenía piernas no sé no sé si eran femeninas o juveniles de chico porque eran piernas sin pelo ¿no? piernas de nene o de mujer entonces intuyo que tenía rasgos afeminados eso es lo que me pareció y acto seguido aparece una mano abriendo la cortina bueno la cortina estaba medio corrida por donde yo veía abriendo más la cortina ¿sí? a lo que yo me levanto y salgo al patio y cuando salí al patio sentí como que me pinchaban alfileres por todo el cuerpo por todo el cuerpo sentí que me pinchaban ¿viste? me metí en la cama de nuevo con ese dolor todo fue todo rápido y me acosté y en el tiempo que yo me acuesto mi señora se levanta y me dice me llamó mi papá me dijo mi señora me llamó mi papá que falleció mi papá de ella está muerto hace un montón este me llamó de allá y señala para un lugar de la pieza para el armario me llamó de allá y yo venía del otro lado entonces lo que yo intuyo es que yo estaba soñando pero que era un sueño nítido un sueño era como una visita del diablo un sueño y cuando yo me despierto porque me había asustado en el sueño se despierte mi señora que el papá la había llamado entonces lo que yo digo es que el papá de ella la estaba cuidando a ella y a mí también ante la presencia del diablo bueno igual esto no me da miedo me hace estar más atento a si tengo algo si me pasa algo en relación al diablo igualmente yo sé que me protege Dios y la Virgen María y todos los ángeles y todo bautizado estoy confirmado así que no le tengo miedo pero bueno me pasó eso y lo quería contar chau todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorelli noche paranormal como les conté al principio del programa hoy vamos a hablar de triángulos misteriosos si porque probablemente si yo te dijera un triángulo en el mundo asociado a lo paranormal o a los eventos misteriosos vos me dirás si el triángulo de las bermudas pero hay otros triángulos a lo largo y ancho de nuestro planeta donde se registran historias paranormales pero vamos a comenzar con el primero de los triángulos son cinco los que vamos a exponer hoy aquí que tienen determinadas características ¿no? el triángulo de las bermudas hemos hablado muchísimo aquí en la trasnoche paranormal sobre los eventos que han tenido como como escenario a este a este lugar que está formado por Puerto Rico la ciudad de Miami y las Islas Bermudas esos tres trozos de territorio forman un triángulo tal vez el más famoso de los triángulos de los cinco que se encuentran alrededor del mundo a lo largo de los años en el triángulo de las bermudas se registraron desapariciones accidentes de barcos hundimientos obviamente también y además hay sucesos fenómenos extraños que la ciencia todavía no puede explicar sin embargo la ciencia asegura que estas desapariciones tienen su motivo aunque todavía no lo hayan encontrado pero lo que vemos en las películas es real motores de aviones que fallan sin razón aparente justo cuando están pasando por el triángulo de las bermudas algunos medidores de velocidad o algunos relojes que para nosotros son cosas que miramos y no entendemos pero para los pilotos son fundamentales de repente se desorientan empiezan a girar sin motivo cambian de sentido aviones y barcos que desaparecen de radares directamente bueno esto podría llegar a tener alguna explicación algunos científicos dicen con el magnetismo de alguna manera ellos explican que podría existir alguna fuerza magnética dentro de ese triángulo que haga que los elementos de navegación tanto de los barcos de los aviones presenten algún tipo de problemas pero claro no está nada confirmado entonces hasta que la ciencia no dé su veredicto nosotros vamos a seguir creyendo que ahí existe algo paranormal otro triángulo que probablemente no sea tan conocido como el triángulo de las bermudas es el triángulo del silencio este triángulo es nombrado con este nombre y se encuentra en España tiene características muy parecidas al triángulo de las bermudas y en esta zona ocurrieron extrañísimos fenómenos como que los barcos se hayan perdido por culpa de fallos en los aparatos de navegación y este lugar está considerado como un lugar con poderes especiales y son muchos muchísimos los testimonios de avistamientos de ovnis en esa zona el triángulo del silencio en España luces misteriosas que giran en el cielo de diferentes colores extraños sonidos metálicos parecidos dicen algunos a los que se escucharon al principio de la cuarentena ¿recuerdan? que se escuchaba un sonido metálico como unas cornetas y muchos decían ¿qué pasa? nos están invadiendo los extraterrestres ¿qué es ese sonido? bueno una explicación podría estar en la supuesta radiación magnética de esta roca a la que se comparó con las piedras de Stonehenge las pirámides de Egipto y también las estatuas de la isla de Pascua todos lugares que ya en sí son misteriosos por primero por cómo han sido construidos en ese tiempo sin la tecnología que hoy podríamos llegar a construirlas ¿no? eso no quiere decir que ellos no hayan tenido otros elementos lo que pasa es que los antropólogos y este los paleontólogos no han encontrado herramientas consistentes con ese tipo de construcciones entonces para la ciencia todavía hay una parte que no que no está del todo clara vamos a pasar al tercer triángulo el triángulo del dragón y triángulo del diablo bueno el mar del diablo conocido como triángulo del dragón y triángulo del diablo están en el océano pacífico ¿saben dónde? cerca de las costas de Japón se trata de un área de unos aproximadamente 100 kilómetros donde también y el objetivo es el mismo aviones y barcos desaparecen en extrañas circunstancias ¿por qué aviones y barcos? probablemente otros objetos también podrían desaparecer ahí pero bueno son lugares inhóspitos donde circulan solamente barcos y aviones esto también hay que decirlo probablemente si circulara gente o si circularan autos también desaparecerían desde hace miles de años los habitantes de la zona calificaron este lugar como extremadamente peligroso porque claro hay múltiples desapariciones hay sucesos muy extraños y son muchos los testimonios y hechos documentados atención con esto que hablan de desapariciones de barcos con toda su tripulación y se nos puso un poco la piel de gallina ¿no? en 1955 el gobierno japonés financió un buque de investigación pero claro este buque con todos los científicos adentro que integraban esta expedición desapareció lo que llevó al gobierno etiquetar esta zona como oficialmente peligrosa y se le pide a todo el mundo sea oficial o no oficial sea del gobierno o no del gobierno que trate de evitar esa zona dentro de lo posible hay un cuarto triángulo que recibió el nombre de triángulo de Bridgewater que se aleja de la costa para adentrarse en Massachusetts en un área de unos 500 kilómetros cuadrados desde las ciudades de Abington Rehoboth y Freetown en el centro de este triángulo hay un pantano el pantano Jokomuk que en idioma de los indios Wampoang perdón Wampanoag significa el lugar donde habitan los espíritus mirá que pavada de nombre y nosotros estamos hablando ahora de que este lugar es escena de eventos paranormales ya los habitantes primitivos de ese lugar lo habían bautizado como el lugar donde habitan los espíritus ¿por qué? bueno los misterios que tuvieron lugar en ese lugar que tuvieron lugar allí van desde avistamiento de ovnis apariciones escuchen bien apariciones de bolas de fuego en el aire hallazgos de serpientes pero no de serpientes normales serpientes gigantes y también pájaros gigantes mutilación de ganado como hemos visto en el caso del chupacabras y también cadáveres mutilados de animales por los asesinatos con fines satánicos que se realizan allí y vamos a dejar de lado estos últimos cuatro triángulos y nos metemos en el quinto que es el triángulo de Bennington este último estos últimos dos en Estados Unidos este último se sitúa al suroeste de Vermont en Estados Unidos y comparte semejanzas con el triángulo de Bridgewater que les contaba recién Joseph Citro un estudioso del tema recopiló en 1992 las desapariciones de al menos cuatro personas entre 1945 y 1950 en un área que incluía la montaña de Glastonbury y las ciudades que la rodean especialmente Bennington Woodford Shaftbury y Somerset la primera desaparición ocurrió el 12 de noviembre de 1945 Maddy Rivers de 74 años desapareció mientras cazaba él era un cazador y un pescador con experiencia estaba familiarizado con el área local y sin embargo de nada le sirvió porque se perdió igual está desaparecido un año más tarde Paula Jean Weldon de 18 años también desapareció sin dejar rastros ella estaba caminando por una zona transitada de este monte tres años después en 1949 James Tedford un veterano un hombre con experiencia que había estado en la guerra que lo podía asustar nada un pantano lo va a asustar bueno fue la tercera persona en desaparecer según los testigos Tedford se subió al autobús y todavía estaba en el autobús en la última parada antes de llegar a Bennington pero simplemente desapareció y por último la última la cuarta persona en desaparecer fue Paul Jepson un niño de 8 años que había acompañado a su mamá en un camión y mientras su madre le daba de comer a los cerdos en un segundo este niño desapareció y no se volvió a saber de él lugares misteriosos que existen en nuestro planeta tierra que es un lugar que solamente los valientes o los incrédulos se animan a visitar pensando que a ellos quizás no les va a pasar cinco triángulos conociste esta noche en la trasnoche paranormal además del famoso y célebre triángulo de las bermudas con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal son historias completamente reales que cuentan sus protagonistas en primera persona hoy usamos numeral mi foto paranormal si estás ahí en vivo y en twitter numeral mi foto paranormal incluso podes subir una foto que creas que cumple con esto de ser paranormal numeral mi foto paranormal numeral mi foto paranormal el otro día estuvo acompañándonos en tresnoche 26 por canal 26 yo no estuve el otro día estuve desde mi casa pero participé de la transmisión y de la nota que le hicimos a él que es escritor que es guionista que es el especialista en estos mitos y leyendas sobre todo en nuestro país ya sea desde la saga Buenos Aires es leyenda que escribió junto a Víctor Covielo sino también por todos los demás trabajos que tienen que ver con historias que se cuentan de una persona a otra y en el caso de hoy vamos a volver sobre una de las historias que relató en Canal 26 que tuvo mucho mucho de repregunta en Twitter y también hablar de lo que encierran los cementerios y en este caso una segunda historia titulada Los otros pasajeros quien está con nosotros hoy en vivo en esta super noche de martes es Guillermo Barrantes en vivo hola Guille buenas noches hola Héctor ¿cómo va? ¿qué tal? bien por suerte bueno primero te agradezco por haber estado el otro día con nosotros en la tele y también te cuento la historia del taxista que relataste de Chacarita si bien es muy conocida abrió muchas ventanas de gente que en los últimos años se topó con este personaje de la historia Guille qué bueno qué bueno primero gracias a vos por la invitación para poder hablar de este que es uno de mis temas favoritos por tele por radio vos sabés que me encanta y bueno qué bueno qué bueno lo del taxi que siga despertando pasiones porque la verdad que despertó las nuestras vos pensás que esa historia está en el primer Buenos Aires es leyenda digamos allá por el 2002 2003 para que este se plasmara en el libro en el 2004 cuando todavía no era tan conocida y bueno el título de bucear por el corazón de los pueblos y de los y de los barrios nos dio no este esta este descubrimiento esta historia que que bueno que después la verdad que se hizo muy famosa que la cuenta la gente de Chacarita este que la contaba de antes no y uno la cuando la descubrió pasó esto pasó esto de que claro de que tenés un mito un mito que te viene a buscar un mito que está demasiado cerca y que por eso creo que nos nos inquieta y nos atrapa primero te pregunto antes de meternos con las historias ¿cómo te encuentran a vos? ¿cómo te siguen en redes sociales? me encuentran como arroba guille barrantes uno en instagram como guillermo barrantes en facebook y como arroba guille barrantes en twitter bien bueno ahí estamos directamente te propongo contarnos una vez más y contarle a la gente de bebana que tal vez no vio el programa el otro día esta historia del taxista y del taxi de la muerte del cementerio de Chacarita guille exacto buenísimo mira todo comienza con una especie de de seguidilla de hallazgos de los serenos del cementerio de Chacarita con respecto a cuerpos cadáveres sobre las lápidas sobre las tumbas en diferentes sectores del cementerio de Chacarita por un lado vos leyendo publicaciones locales del barrio y demás te enterabas con que la explicación lógica la racional la daban los médicos ¿no? que decían que seguramente eran personas que habían muerto por pena por angustia ¿no? que tuvieron un síncope un ataque al corazón yendo a visitar una tumba pero también te encontrabas con esta explicación mítica ¿no? la que nos gusta la que nos interesa la que nos llevó a bucear en esta historia y que tiene que ver con esto ¿no? con que hay un taxi que solamente recoge a personas que salen del cementerio de Chacarita ¿sí? o al menos eso dice esta leyenda este mito urbano y y bueno uno cuando está en un cementerio está con la guardia baja ¿no? uno está pensando en la en la tumba en el ser querido al que fue a visitar ¿no? en recuerdos no te fijás en el modelo del taxi no te fijás en el aspecto del conductor uno para el taxi al primero que venga se sube indica el destino y este uno sigue metido en sus pensamientos ¿no? hasta que la gente de Chacarita asegura que si te subiste a este taxi vale el mito de repente vas a sentir un frío ¿no? un frío que que no es ni el aire acondicionado ni una ventanilla abierta sino que sino que es un frío diferente un frío profundo un frío interno que te saca de tus pensamientos y que lo primero que te hace ver notar es que no te están llevando por las calles acostumbradas no las conoces ¿no? no es el camino de siempre entonces uno bueno lo que hace naturalmente es preguntar al chofer ¿no? por dónde tomó pero resulta que en este caso el pasajero cuando se fija en la mano que está sobre el volante se da cuenta de que es una mano cadavérica ¿no? la piel pegada a los huesos traquítica y lo peor está cuando uno igual se anima ¿no? a querer tocarle el hombro al chofer para así todo a pesar del aspecto de esa mano preguntarle el camino que tomó y cuando uno alza la mano como pasajero se da cuenta de que su mano está tan raquítica tan amarilla tan muerta como era el taxista Dios tremenda y vos el otro día contaste esto en la tele y yo leía en el whatsapp de acá de la radio pero también en el twitter gente que me decía Héctor lo que cuenta Guillermo no es su ficción esto es real sobre todo vecinos del barrio de Chacarita puntualmente voy a nombrar sin decir la identidad pero a una persona que nos escucha siempre y que estaba viendo la tele el otro día que vive en la misma cuadra de la pizzería Imperio que está ahí frente a Chacarita frente a la estación de tren que dice que esto es verdad digamos que los vecinos del barrio por lo menos hace 10 años o más que esto era algo mucho más frecuente de lo que hablaban década del 90 década del 80 se hablaba como de algo muy constante que ocurría en las calles ¿no? Sí la gente del barrio te lo defiende a muerte muchos a muerte justamente y vos sabés que en el imperio en esa pizzería también entrevistamos a una persona que también nos aseguraba que había subido al taxi y de que había podido tirarse ¿no? a tiempo porque el fantasma de su propio padre en bicicleta fue el que le avisó el que lo sacó de sus pensamientos antes de ser presa ¿no? de este frío este frío que bueno es el frío de la muerte la historia termina con el pasajero bajando del taxi ¿no? después de esto ya muerto ¿no? y entrando nuevamente al cementerio de Chacarita para buscar su lugar entre los muertos de ahí que vendría a ser la explicación mítica de estos cuerpos que aparecían y que siguen apareciendo supuestamente sobre las tumbas ¿no? de en diferentes lugares de Chacarita ¿no? serían las las víctimas del taxi del amor y vos me prometiste para el principio de esta charla a los otros pasajeros que ¿quiénes son Guille? y mirá no cambiamos tanto de locación porque nos quedamos por ahí por el barrio por Chacarita y muy cerquita del cementerio porque esta historia la cuentan las personas que trabajan y que trabajaban en la estación de la croce en la estación del sub ¿sí? que está justo ahí debajo ¿sí? ¿qué nos contaban estas personas sobre todo los guardias de seguridad? esta historia viene de tiempos en los que la croce era terminal antes de de que se extendiera ¿sí? la línea B la croce era terminal entonces tenía más garitas tenía más cámaras ¿no? de seguridad ahora la sigue teniendo y las personas que las miraban aseguran que cuando el subte cortaba ¿sí? este la la frecuencia cuando se terminaba el servicio ¿no? a partir de la medianoche pensémoslo cuando las estaciones quedaban vacías y ellos seguían en su varita ¿no? para cuidar el lugar toda la noche de repente a partir de la madrugada empezaban a ver a través de las cámaras de seguridad que enfocaban los andenes de la estación la croce a unas ellos le decían siluetas sombras que de repente emergían de las paredes de los andenes sombras que emergían así de repente deambulaban por un rato por los andenes y se quedaban quietas estáticas tanto en uno como en otro andén estos guardias de seguridad te aseguraban que no convenía mirar fijo durante mucho tiempo las cámaras de seguridad cuando esto ya había pasado porque como que las sombras se daban cuenta de que las estaban mirando y comenzaban a acercarse hacia la cámara y la visión era aterradora había guardias que habían renunciado justamente por esto que habían enfermado incluso te cuentan de todo ¿no? y lo interesante de esto es que tiene su correlato en una explicación que tiene mucho que ver con el cementerio de Chacarita pero sobre todo con el cementerio viejo de Chacarita porque el de hoy podemos decir que es el cementerio nuevo la nueva Chacarita ¿no? que se inauguró allá por 1896 también le decían el cementerio del oeste pero antes de este cementerio que conocemos hoy que es enorme gigantesco 95 hectáreas estuvo la vieja Chacarita que fue la que se armó un poco este hacía los ponchazos por la fibra amarilla ¿no? es famoso por la cantidad de muertos se tuvo que armar un cementerio bastante rápido y se armó en lo que hoy es el parque de los Andes ¿sí? que son estos espacios verdes que están junto al cementerio de Chacarita y el parque de los Andes está justamente arriba de la estación La Croce cuando se inaugura el cementerio de Chacarita el nuevo todos los cadáveres todas las tumbas los sepulcros de lo que era el cementerio viejo se fueron llevando ¿no? todos los restos fueron trasladados de la vieja Chacarita a la nueva Chacarita que es la que tenemos pero se asegura que esto se hizo muy rápido y además había tantos cuerpos enterrados en la época de la Fiera Amarilla que había muchos que eran NN que no se sabía ni el nombre que habían sido sepultados uno arriba del otro entonces nunca se terminó de hacer un traslado total completo y quedaron muchos cuerpos ¿sí? aparentemente detrás y por arriba ¿no? de todos los que son los cimientos de la estación La Croce sepulcros y hallazgos mortuorios que después tuvieron ¿no? entre sus manos los que excavaron los obreros los trabajadores que excavaron para hacer ¿no? la línea B allá por 1928 ¿sí? la B se inaugura en 1930 y las excavaciones son de 1928 hay registros de que los los obreros que excavaron estos túnes se encontraron ¿no? con muchas de estas osamentas que no habían sido nunca trasladadas a la nueva Chacarita de ahí que todo se conecta y de ahí que uno no puede no pensar que tal vez esas sombras que veían y que ven los eh los guardianes de seguridad de la estación La Croce pertenezcan a esas osamentas que sean los fantasmas los espíritus los espectros de aquellos que todavía hoy en día quedaron enterrados detrás de las paredes de los andenes por sobre los cimientos de La Croce y lo que es peor aún porque lo último que te cuentan los guardias de seguridad es que aquellos valientes que se quedaban viendo las cámaras cuando esto sucedía te aseguraban que cuando el subte volvía a retomar servicio cuando llegaba la primera formación del día de la estación y cuando llegaban los pasajeros de carne y hueso ¿no? para tomar ese subte las sombras se retiraban y se iban volvían a las paredes de los andenes pero no todas no todas había algunas sombras que se quedaban mezcladas entre los pasajeros reales de carne y hueso y hasta subían que aseguraban estas personas subían al subte transformándose justamente en esos otros pasajeros y acompañándonos ¿no? de aquí para allá en el subte de Buenos Aires Dios tremenda historia que trajo Guillermo Barrantes en vivo esta noche de martes numeral mi foto paranormal numeral mi foto paranormal Guille gracias como siempre te vuelvo a invitar a dejar las redes de contacto para todos los amigos que están del otro lado dale buenísimo arroba Guillermo Barrantes uno en instagram Guillermo Barrantes en facebook y arroba Guillermo Barrantes en twitter muy bien ahí estamos conectados y pronto nos reencontramos también en la tele cuando esté ahí yo en el piso dale cuando quieran cuando quieran te mando un abrazo abrazo grande Guillermo Barrantes en vivo con nosotros en trasnoche paranormal voz del otro lado del parlante numeral mi foto paranormal numeral mi foto paranormal todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorelli noche paranormal la evolución de la radio punto com porque ahora tu celu es la radio llegamos ahora sí y bienvenidos a los que llegan para la recta final así llegué llegué a la última hora de numeral mi foto paranormal pueden reportarse con una foto así llegué a la última hora de numeral mi foto paranormal todos en vivo y en twitter así llegué a la última hora de numeral mi foto paranormal así llegué así llegué a la última hora de numeral mi foto paranormal te invito en vivo y en twitter así llegué a la última hora de numeral mi foto paranormal todos en vivo y en twitter con una foto también pueden subir una foto a twitter su propia foto paranormal tu propia foto paranormal numeral mi foto paranormal numeral mi foto paranormal en vivo numeral mi foto paranormal normal. Saben ustedes que estamos liberando los programas, que de a poco vamos a liberar todos los programas que hicimos, que vamos haciendo este año también, para que puedan acceder a Bebana Radio On Demand. O sea, que nos puedas seguir escuchando en vivo, como siempre, gratis, que puedas seguir escuchándonos descargándote la app de Bebana gratis, pero que también todo el mundo pueda acceder a los programas grabados, ya sea en Spotify, donde los estamos subiendo, en YouTube, o también en Bebana Radio. Vos vas a entrar a www.bebanaradio.com y el programa va a estar liberado. Lo vas a poder escuchar, lo vas a poder ver sin poner ninguna clave y te lo vas a poder descargar también sin poner ninguna clave. Pero ayúdennos a que podamos seguir cumpliendo este sueño. Suscribite a Bebana Radio. Lo hacemos de buena onda, pero suscribirse ahora es por amor, es por afecto, es por apoyo, es para sentirse parte de este sueño, de esta radio, de este programa. Suscribite ahora entrando a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Ahí tenés todas las opciones de suscripción. 150 pesos por mes te podés suscribir con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, en efectivo, en un rapipago, en un pago fácil. Podés suscribirte desde otro país con Paypal, con Western Union. Todas las opciones para suscribirse a Bebana Radio. Si no te queda claro, envíame un texto por WhatsApp. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Te invito en vivo. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3. Y recuerden que en mi cuenta de Twitter, en arroba Héctor Locutora, hay un tuit fijado que tiene 5 meses de suscripción con un súper descuento. Hasta octubre incluido, te quedan los 5 meses total a 500 pesos. O sea, a 100 pesos por mes. Más barato todavía la suscripción. Directamente te metes en mi Twitter, en arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Ahí tenés el tuit fijado con el link, en arroba Héctor Locutor. Y si no, también me mandás un WhatsApp. Héctor, pasame el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Bueno, llegó el momento. Quiero decir algo. Íbamos a seguir con el programa, pero voy a adelantar la historia central. Retro. Porque me quiero tomar los últimos minutos del programa para hablar de algo que aquellos que me siguen en las redes lo han visto, que tiene que ver con el conflicto que estamos viviendo en el lugar donde vivimos con May. Mi vecino el desconsiderado, le puse yo. Sí, fue terrible, la verdad. Sí. Así que vamos a charlarlo con Centu porque nos parece importante hablarlo con él. Dale, me encantó. A ver si él nos puede dar una opinión distinta. Entonces, ¿les proponemos adelantar la historia para ahora? Sí. Bueno, vuelvan a Twitter entonces, vuelvan y ahora sí ponemos todo junto. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retronumeral. Mi foto paranormal. En vivo en Twitter. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retronumeral. Mi foto paranormal. Suban el volumen. Ah, mañana la historia estreno, de mañana miércoles 17, justo, en realidad nada de justo, causalidades, sincronicidades, es mi historia central la de mañana, que se titula piso 17D. Justo, la voy a contar el 17. Y la historia es muy fuerte. Mañana historia estreno, pero hoy historia central retro. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retronumeral. Mi foto paranormal. Suban el volumen. Historia central retro. En el aire. Esta es la historia real de Velas negras. Contada en primera persona. La historia que les voy a relatar fue la tragedia de mi vida. Algo que nunca voy a olvidar. Lo que pasó en mi familia me dejó claro una cosa. Existen los fantasmas. Existen seres oscuros. Y pueden llegar a matarte. Los sucesos que voy a relatar ocurrieron en mi familia entre 1989 y 1992. Todo pasó en el departamento en el que vivíamos, en el piso 12A, del edificio de la empedrada calle que prefiero no dar, porque no sé si mi hermana me autorizaría. Todo ocurrió en floresta. En ese departamento vivíamos cuatro. Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Éramos una familia tipo, clase media. Mi viejo era taxista, así que laburaba prácticamente todo el día. Encima amaba el turno noche, así que varias veces salía de casa a las seis de la tarde y volvía al otro día a las seis de la mañana. La que más estaba en el departamento era mi mamá. En ese momento se acostumbraba a que la mujer se quedara como ama de casa. El departamento era hermoso. De día todo iluminado. Tenía un gran living con un ventanal que daba a la zona sur de la ciudad. Como era uno de los pocos edificios de la zona, siempre veíamos por ahí la torre del parque de la ciudad. Un pasillo que daba a la cocina, al baño y a los tres dormitorios. De noche todo era un poco más tenebroso. Mis viejos dejaban los ventanales abiertos en verano para que corriera viento, pero sólo entraba la luz de la luna. Y muchas veces, en medio de la noche, cuando me levantaba para ir al baño, tenía mucho miedo al ver el perchero de pie que tenía colgado algún sobretodo o alguna campera. Y parecía un tipo parado en la esquina del living. Vigilándonos. No recuerdo cómo, pero mi vieja empezó a interesarse por el fenómeno paranormal. Todo fue potenciado con la muerte de mi abuela materna. Mi vieja no pudo superar la muerte de su madre y empezó desesperadamente a intentar comunicarse con ella. De todas formas. Una tarde cuando volvimos del colegio, la sorprendimos envolviendo en papel de diario unas cosas. Se hizo la distraída y escondió ese paquete atrás de la heladera sin decirnos qué era. En un descuido de ella, yo pude ir y ver. Eran velas. Velas negras. Velas negras que tenían extrañas inscripciones. Todavía recuerdo el olor que tenían a cera y estaban bañadas en una especie de aceite. Las volví a guardar rápidamente sin decir nada. Esa noche, en medio de la madrugada, me desperté. Como todas las noches iba al baño y vi unas luces en el living. Luces de vela. Y escuché a mi mamá que estaba llorando. Descalzo como estaba, sin hacer ningún ruido, me acerqué y la vi. En la redonda mesa de nuestro living. Las cuatro velas negras encendidas. Mi mamá sentada, dándome la espalda, con las palmas hacia arriba y unos extraños huesos desparramados sobre la mesa. De pronto, déjanos solas. Un susurro en mi oído izquierdo. Giré mi cabeza y vi como una sombra oscura se deslizó rápidamente hasta desaparecer debajo de la mesa. Entonces llamé a mi mamá. ¡Mamá! Ella no contestaba. Era como si no me escuchara. De pronto, pasó del llanto a la risa. Una risa macabra. ¡Mamá! Fue entonces cuando ella giró lentamente su cabeza, abriendo la boca de una forma exagerada y con los ojos en blanco, me gritó. Salí corriendo para la habitación. En el pasillo pude sentir como unos brazos negros se asomaban de las paredes y me querían agarrar. Cerré la puerta y desperté a mi hermana para contarle todo lo que estaba pasando. No salimos de la habitación. Nos quedamos charlando y después nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente mi mamá no hizo ningún comentario al respecto. Estaba visiblemente demacrada y con unas marcadas ojeras. En el tacho de basura encontré envueltos en papel de diario los restos de las velas y unos huesos que parecían de pollo. Estaban quebrados y bañados en la parafina de la vela. Otra noche volví a despertar y otra vez escuchaba el llanto de mamá. Caminé para el living y le juro que cuando estaba por llegar tuve la sensación de que alguien me seguía. Me di vuelta y vi como el sobre todo estaba puesto sobre alguien invisible y cuando miré se cayó al piso. De nuevo grité, pero mi mamá estaba en trance, otra vez con más velas negras encendidas. Pero ahora, en la silla de enfrente a ella, había alguien o algo sentado. Era un ser difuso, como hecho de humo, pero tenía figura humana. Era un hombre de barba y sombrero. Se paró y me miraba. Me quedé petrificado. Ese ser me estaba mirando. Mi mamá en trance. Yo no podía hablar. No estaba soñando. De pronto, ese hombre me dijo Ya es demasiado tarde. Y empezó a correrme. Salí disparado por el pasillo y una puerta de un placar que estaba ahí se abrió y le di de lleno con la frente. Me desvanecí en el acto. Cuando volví en sí, estaba en una ambulancia rumbo al hospital. Estuve inconsciente varios días, hasta que recobré el conocimiento total, seis días después. El golpe me había abierto la cabeza y me dieron varios puntos, pero el golpe de mi cabeza contra el piso me había provocado un traumatismo de cráneo grave. Me operaron y salió todo bien. Lo que no salió bien es lo que pasó en mi casa esa noche. Mi hermana se despertó con el sonido de mi golpe. Corrió hasta el living y la vio a mi mamá, que estaba por saltar por el ventanal hacia el vacío. Corrió para tratar de sostenerla, pero no pudo. Solo manoteó su muñeca y por el mismo peso. Mi madre cayó al vacío. Murió en el acto. Mi hermana vio todo. La policía estuvo rápidamente y mi papá también. Yo fui derivado al hospital y mi viejo, destruido, se encargó de todo el velorio de mi madre. No dejó carta, no dejó despedida. Nunca supimos qué pasó, pero de lo que sí estamos seguros es que algún portal abrió con esas velas negras y ese ritual. Nunca supimos quién le vendía las velas, quién le enseñó ese macabro plan. Todo empezó por el deseo triste de reencontrarse con su madre muerta. Mi vieja no pudo traerla de vuelta. Así que fue ella la que partió a su encuentro. Algo más. Hace un par de años decidimos exhumar el cuerpo de mamá para cremarla. Los sepultureros extrañados nos contaron que adentro del féretro, entre los restos de mi madre, nueve velas negras, estaban colocadas perfectamente entre sus huesos. Tal vez no pudo traerla. Bueno chicos, somos Trending Topic Nacional Una noche más, noche de martes Numeral, mi foto Paranormal, numeral Mi foto, ah no, mi foto Paranormal Y quiero agradecerles a todos los que se coparon subiendo fotos Hoy creo que fuimos Trending Topic A partir de las fotos que subieron Y pueden seguir subiendo sus fotos paranormales Que a veces, algunos lo tomaron en jode Pusieron fotos con una cara rara Con una cara de un político Mi foto paranormal Y otros efectivamente subieron fotos de fantasmas Todo vale para seguir tuiteando En realidad todo vale para el Trending Topic Pueden subir también la de la FaceApp Ahora que estamos todos subiendo fotos con cambio de género Me encanta Yo descubrí que soy el calco de mi hermano Eso es igual, es verdad Es impresionante Y a propósito de eso Ahora cuando lo recibamos a él Tengo una anécdota para contar Pero primero te quiero pedir que por favor te suscribas Si nos estás escuchando Suscribite Es tu manera de ayudarnos De ayudar a Bebana Que es un proyecto que está hecho a pulmón Con ninguna financiación De ningún tipo Solamente tu aporte Tu aporte voluntario Siempre te decimos lo mismo Si te gusta el programa Bueno, genial Recoméndalo Pero si podés También suscríbete Con 150 pesitos por mes La cuota Que no aumenta De Bebana Y además Podés pagar por Tarjeta de débito Tarjeta de crédito Efectivo Tenés miles de opciones Así que cualquier duda Nos escribís al 11-27-8407-3 Y te podés suscribir Desde Argentina Y desde cualquier parte del mundo Porque tenemos Paypal Tenemos Aceptamos Western Union Aceptamos ¿Cómo era el otro? More Giros More Giros No me lo acuerdo nunca Bueno, se pueden suscribir Con todas esas alternativas Y ayer lo decía Y hoy lo dije de nuevo Probablemente Liberemos los programas Para que nos puedan escuchar igual Estén o no suscriptos Me encanta Vamos a liberar los programas grabados O sea, los programas en vivo Como ya saben Obviamente escuchar la radio es gratis Y bajarse la app también Pero vamos a liberar La posibilidad de escucharnos En demanda Que puedan descargarse los programas Que nos puedan escuchar también En Spotify Sí, porque eso atrae también Nuevos oyentes Y nuevos aportantes Porque la suscripción Va a seguir siendo Voluntaria Y bueno, entonces Suscribirse ya no va a ser Para escuchar el programa Si no va a ser Porque querés Y para ayudarnos A que podamos seguir con este sueño Que es Bebana Radio Vale doble, querido, ahora Vale doble Anímense Numeral Mi foto paranormal Numeral Mi foto paranormal Y llega volando En esta super noche de martes Dieciséis de junio Por los cielos de Buenos Aires Quiero contarle a la gente Que ya estuvimos Mientras sonaba la historia Central Retro Estuvimos hablando con él Despotricando Para con nuestros vecinos Porque Bueno Los que me siguen en las redes Vieron que hoy subí una historia Bueno, ahora lo cuento de nuevo con él Pero Quería hablar en el programa Y decidimos que sea Este momento del programa Para hablar con él Arroba Centu El Águila Bienvenido Centu ¿Cómo va? Muy buenas noches Espero que se escuche mejor Que no esté Darth Vader Que no sea el descenso de Skidwalker Esto que estoy haciendo Ya se escucha muchísimo mejor Estoy buscando la forma Estoy haciendo la parabólica O sea Estoy tratando de sacar La respiración ósea Digamos Sobre este aparato infame Que tengo ahora Pegado en mi oreja Se escucha bárbaro ahora Ahora se escucha bárbaro Porque le dijimos el truco Que se aleje un poco el teléfono Pero en realidad no es que Porque la gente dice Centu está bien de salud Eso me preguntaban en la otra idea No es que se está muriendo Sino que Por favor Le soplaba el aire de la nariz Al micrófono Del teléfono De donde sonaba como muy fuerte Es eso Centu Sí, no Y aparte te digo La verdad que extraño mucho Estar en el estudio Porque Ya el estudio tiene su mística Y el micrófono Sinceramente A mí particularmente Me ayuda notablemente Para poder Tener una mejor dicción Y una mejor elaboración A veces De Bueno De la expresividad Con la cual trato De llevar los temas Así que Pido disculpas Digamos A toda la familia de Vanera Si en algún momento Me quedo Medio tarugo Pero bueno Uno también está aprendiendo A distancia ¿No? Quiero confesar que Absolutamente En este momento En este momento Estoy tratando de robar Una foto de Centu De su Twitter Para hacerle el cambio de género El FaceApp Sí Lo vas a hacer mujer Lo voy a hacer mujer ¿Qué querés? ¿Mujer o más varonil? Y viejo Hacelo Hacelo viejo ¿Lo hago viejo y mujer? No Hacelo viejo No, mandamelo Porque No, mandamelo Pues me viene bien Si querés te mando una mujer foto Mandame por favor Por Whatsapp Una foto en donde Se te vea bien la cara Para que podamos Hacer la transformación Y subimos los tres Nuestras fotos Perfecto Yo te digo Me van a querer chapar todos Porque de hombre Estoy re buena Bueno No, no sabés Pero te tenés que hacer También de vieja De vieja No, de vieja no Porque es un horror Y bueno Para mí el chiste Es más gracioso Para mí verme de viejo Ver a la gente de vieja Ok, bueno Sabés lo que me pasó a mí Me transformé en varón Me di cuenta Como te adelantaba recién Que soy idéntica a mi hermano Y me acordé de una anécdota De hace un par de años Que le pasó a mi hermano En realidad Él viajó a una provincia Porque estaba de gira Con su club de rugby Y yo tenía un amigo En esa provincia A la que él había ido Que no se conocían personalmente Y dice que En un boliche De repente siente Que le dicen Eh, Martorelli Eh, Martorelli Y mi hermano se da vuelta Y lo mira al flasco Y le dice ¿Y vos quién sos? Yo soy amigo de tu hermana Sos igual Lo reconoció Lo reconoció Por lo parecidos que somos Y ahora me doy cuenta Viendo esta transformación En masculin Femenin Este Que soy idéntica De verdad Es verdad Obviamente Todos a tu papá Y a tu mamá Pero ahí es Más a tu papá La genética me dijo Ayer mi papá Le mandé la foto Me dice Estás igual a tu primo Hernán Eh, me dice La genética de mi vieja Blasetti Así que un besito A la abuela Que nos mira del cielo Perfecto Bueno, vamos a hacer La foto con Centu También para subirla A las redes Pero hoy En esta noche de martes Lo cuento rápido Como introducción Para la gente Que no me sigue En las redes sociales Ya hace varios días Que en el lugar Donde vivimos Con May En el mismo lugar Donde está la radio Que es nuestra casa Hay un vecino Hay un vecino El de abajo El vecino de abajo Que está haciendo una obra Una obra que no es Cambiar un cuadro Es reformar el baño completo Y cambiar la ducha La bañera Y poner otra Lo que implica Lo que implicó En los primeros dos días Martillazos a pleno Pero de destrucción De pared Masasos Masasos Durante muchas horas Tipo Toda la mañana Cortaban a mediodía Y toda la tarde En ese lapso Se dieron cuenta Que estaba tan bien puesta La bañera Que tenía en el medio Una especie Se usa como una especie De espuma Que se solidifica Y que es muy difícil De sacar Por lo tanto Empezaron a usar Un taladro Y después Como se dieron cuenta Que con el taladro Tampoco podían Trajeron un taladro hidráulico De esos de la calle Que usan Para romper la vereda Bueno Ese nivel de ruidos Imagínense El piso temblaba Las paredes Se movían Literalmente No se podía entrar al baño Porque entrabas Al baño Y te quedabas Aturdido Imaginate Los animales Imaginate Los vecinos Que tienen Un bebé O un nene chiquito Que es el caso nuestro Que donde nosotros Estamos en el piso Donde estamos Compartimos Son tres puertas Tres departamentos Una de las familias Que vive En ese departamento Tiene dos nenes Y los nenes Se despertaban llorando Nos contaron Estas mañanas Claro Porque el ruido Realmente es muy fuerte Y muy molesto Y además Entendiendo que Fueron muchos días seguidos Hoy fue el quinto día seguido Pero bueno Hoy fue como el límite Porque además Ocurre esto Estamos en cuarentena Es una situación Excepcional Por la cual Ninguno de nosotros Puede salir de su casa Ni siquiera bajar al parque A esquivar el ruido Sumado a que Los distintos vecinos Tenemos distintos horarios Nosotros por ejemplo Estamos ahora al aire Yo voy a la tele Vuelvo a las tres Me acuesto a las cinco O a las seis de la mañana Y este muchacho Empezaba a las nueve de la mañana Cosa que está Está bien dentro del horario Permitido de ruidos Porque creo que es de nueve a una El tema es Los decibeles De la maquinaria pesada Lo constante de esto Y sobre todo La falta de empatía De no avisar Porque claro Obviamente está autorizado Por el consorcio Por el administrador Hoy a la mañana Casi ni dormimos Nos despertamos Y tuvimos que hablar Con uno Con el otro Yo fui a hablar Con el vecino Que me abrió la puerta Y se hizo el revoludo Bueno pero yo Cuando escucho un taconeo En tu casa No me quejo Le digo Me estás comparando Un ruido de taco Con este quilombo No le digo Yo no quiero tener razón Quiero charlar con vos Para que nos podamos entender Porque este tipo de obras Necesitan de la empatía Que vos nos avises Unos días antes Che mirá que voy a tener Que cambiar la bañera Y va a ser un quilombo bárbaro Sobre todo porque Cada uno de nosotros Tiene otro ritmo de vida Otras obligaciones No se podía hacer Ni home office Ni grabar Ni nada O sea Nada Ni dormir Ni nada Pero al margen Le digo Me parece que este tipo de obras En cuarentena Que es un estado excepcional No se hacen Tendrías que haber esperado Y hacerlo después No es una urgencia Lo tuyo Es una refacción Bueno al tipo No le importó Le importó tres carajos Te resumo la historia A Sentu y a la gente Cómo terminó todo Mostrando quién la tiene más grande O sea Me calenté Pero no desde un lugar violento Sino desde un lugar de Bueno A ver voy a jugarle El ancho de espada Le dije Mirá Esto se resuelve fácil Hablé con el ¿Cómo se llama? Con el encargado Sí Le digo Esto lo autorizó el administrador Sí Bueno Pásame el teléfono Hablo con el administrador Le digo Mirá Esto es sencillo Le digo Por más que esté autorizado Por más que esté en el horario De ruido molesto Todo lo que vos quieras Yo te lo resolvo fácil Ya estoy llamando A un contacto Del gobierno de la ciudad de Buenos Aires El jefe de prensa De la reta Y esta noche Abro el programa de televisión Con un informe De vecinos molestos en cuarentena Muestro los videos que acabo de grabar Y cuando bajo al piso A cámara hablo Y digo Lo estoy sufriendo en primera persona En el consorcio tal y cual De bla 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 Y doy todos los nombres Y vas a pasar vergüenza Bueno Inmediatamente ahí En media hora Se resolvió todo Y el tipo dejó de hacer ruido Pero mirá Lo que hubo que llegar Me quedó esta conclusión De Termina siendo El que la tiene más larga Y la pregunta es ¿Qué pasó con la empatía? ¿Por qué perdimos la empatía? La cuarentena Mirá Yo venía pensando Que la cuarentena Nos había hecho mejores personas Bueno Me doy cuenta que no Que a mucha gente La cuarentena Le potenció la peor mierda Que tiene adentro Centu Bueno Ahí es un poco El planteo de la noche de hoy Sí Yo te podría Te voy a dar Varias respuestas A esta situación De desproligidad Que Que vos Estás ejemplificando Que también nos ayuda A todos a pensar Y tal vez A algunas personas También les ayuda A resolver Alguna situación similar Mirá De la ignorancia Es posible Regresar Con esfuerzo Y con buenos maestros Ahora De la pelotudez humana Es imposible Eso ya es una tara Es Ya Jesucristo Lo ha dicho ¿No? Está Está digamos Simbolizado También en el Evangelio Y creo Por sobre todas las cosas Cuando uno se encuentra Con un corto Como es este caso Una persona humanamente corta Intelectualmente corta Socialmente corta Es muy difícil dialogar Y una persona Digamos Que ejerce Con tanta estevemencia La pelotudez humana Termina generando Una situación De violencia La cual uno No quiere acceder Claro Porque no querés Rebajarte No además Lo que me pasa a mí Es que el viernes Yo fui Le toqué el timbre Intenté hablar bien con él Porque yo no quería Que baje Héctor Porque sé que Muchas veces no sabes Con quién te vas a encontrar Del otro lado Y como mujer Una tiene la ventaja De que un tipo No se te va a hacer el loco A no ser que esté muy loco Pero entre hombres Quizás las cosas Se pueden ir Un poco más Viste Al límite Entonces yo no quería Llegar al punto De que sea Héctor El que baje A tocarle la puerta Pero no hubo caso Reclamamos de todas las maneras Más civilizadas posibles Hasta que hoy Hoy tuvimos que llamar A la policía Tuvimos que Que tocarle la puerta O sea Y encima bancarse Que el tipo Esté justificando La falta de respeto Y la falta De 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 consideración Ante la convivencia Que tenemos que tener Con y sin cuarentena Pero con cuarentena más Me parece ¿No? Sí Por otro lado Me resulta muy extraño Que cuando hay una ley nacional Demandada por el poder ejecutivo Donde nos está solicitando Un aislamiento social Donde hay un montón De actividades Que no están reguladas Para poder ejercer La construcción es una Yo tengo en casa Dos edificios Que están en construcción Desde que empezó la cuarentena Se cerró todo eso Más que nada No solamente Por una cuestión De 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 convivencia Por una cuestión Digamos De salubridad Para aquel que está Que está llevando el trabajo Porque vos por ejemplo Tenés Obreros que están viniendo Muchos de los obreros Que vienen acá A nuestra ciudad de Buenos Aires Son del Conurbano Son del AMBA En este momento El AMBA está teniendo El gran conflicto Del aumento de casos Entonces vos estás también Ejerciendo una presión Sobre esa persona Para que venga a trabajar Y que posiblemente Genere también Un foco de contagio En un momento Donde se le está pidiendo A la población Y donde en este momento Se está repensando Por la empatía Fijate vos Con la situación Solicitar a la población A nosotros Que tengamos más responsabilidad En relación Al otro social O sea Primero Primero Me parece que hay Una falta Total O sea Una falta total De respeto A Digamos A esta identidad De nación Que tenemos Y que nos está exigiendo En este momento Tener todas las Todas las necesarias No solamente por vos Sino principalmente Por el otro Porque yo lo que estoy Haciendo hoy De quedarme en casa Como lo hace vos Como lo hacemos todos Es por respeto al otro Y del otro a mí Entonces Esas personas no se respetan Porque si no respeto al otro No respeta a nadie Segundo Por una cuestión Este De salud pública Que es algo importantísimo Pero salud pública No solamente por el COVID Salud pública Porque también el otro Tiene derecho a descansar Porque el otro Tiene derecho a vivir Y porque así como A vos Héctor Y a vos May No les permiten Por ejemplo Utilizar una parrilla O ir a caminar al parque Yo no entiendo Cual es la consideración Para ser una excepción Y dejarte atrapados En una situación De violencia Lo cual también muestra Que también tenés Un nexo de ignorancia Más importante Que es aquel Que tiene que regir Digamos la convivencia Que es el administrador Otro que entra En la pelotudez humana Entonces yo creo que Hay un montón de factores Que encadenan Que se van encadenando Para generar Estas situaciones De injusticia Porque la falta De empatía Tiene como base La injusticia Es yo hago lo que quiero Y lo que a vos te pasa Me ha hecho como un huevo Entonces creo que ahí Empezamos a entrar En una situación selvática Que es lo que No debemos hacer Además lo que yo Le comentaba a Héctor Digo Supongamos que Era una obra Que tenía que hacer O bueno Porque por gusto Quiere cambiar la bañera Yo lo entiendo El baño es chico La bañera te saca Un montón de lugar Vamos a poner Que le entiendo todo A mí también me encantaría Hacer reformas en el baño No lo voy a hacer Porque elegí un departamento Donde vivir Y no quiero hacerlo El palé de glas ¿Entendés? O sea Ya está Es lo que hay Ahora Vos podés tener Un poquito de Un poquito de labia Te pido ¿Entendés? Vení, subí Tócame la puerta Convenceme Contame tus planes Decime Che mirá Voy a hacer una reforma Te pido mil disculpas ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo Para que te sea lo menos molesto? Yo obro de esa manera Como considerada Que soy con mis vecinos ¿Entendés? Y yo me crié en una casa Donde no tenía vecinos Porque tenía parque Y no es que siempre Me inculcaron la conciencia Al respeto del otro Es un poquito de sentido común Yo es la primera vez Que vivo en departamento Y soy la más cuidadosa Con el volumen Siempre le estoy retando a Héctor Che baja un poco el volumen Cuando editás Porque Me parece que Es fundamental Es fundamental Entonces Adornámelo un poquito Subí Golpéame la puerta Decíme Che chicos Disculpen Miren Voy a hacer ruido ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo? ¿Sabés cuál es? Nadie se va a quejar La conclusión a la que yo llegué Además de la falta de empatía Es la Invisibilización Del otro Vos sos invisible Porque el flaco me contestaba Dando a entender que Bueno Él no tenía que pedirme Ningún permiso Él ya había pedido A la administración Y era su departamento Y él podía hacer lo que quiera Andate a vivir en la selva Claro Pero no vivís en una casa En el medio del campo Y vos no tenés conciencia De que estas paredes Son linderas a las mías Y que se escucha No solamente se escucha Si no tiembla todo Que son refinitas Eso me llamó la atención La invisibilización del otro Bueno Yo cierro la puerta de mi casa Y vos no existís Así también estamos Como estamos ¿No? Digo, en todo nivel Me parece No sé qué opinás vos En tu No, por supuesto Pero mira Si bien es cierto Que existen estas situaciones Que esperemos Y ojalá Veamos también De parte de la audiencia Que formen parte También de esta conducción En conjunto Que hacemos De Bebana Por así decirlo Y sin tomarme Ninguna atribución Nos comenten A ver cuál es el parecer Pero creo que Así como existen Personas de esta calaña También existen Lo otro O sea También existen Montones de realidades Que son fraternales Que son los demás vecinos Que conjuntamente con vos Fueron decirle Flaco Bajo un cambio O sea Vos no vivís solo En este universo Y por otro lado Aparte que no vivís solo En este universo O sea Vos no estás viviendo Solamente con paredes Existen otras personas O sea Vos te visibilizaste Y a su vez Se visibilizaron otros Entonces Así como están Estos elementos Que van a estar siempre Vuelvo a decir Porque forma parte Del humano Siempre Siempre hay situaciones En la oscuridad También Yo pondría La mirada Para no dejarlo Solamente acotado A la estupidez De este muchacho En todos los demás Que también Tienen esa capacidad De poder ver Y también fraternizar Porque más allá De esta experiencia De una experiencia De mierda También te quedan Un montón de certezas Lo que sí es Es difícil Es luchar Siempre con el sorete Obviamente ¿Quién va a meter la mano Para sacar el sorete Del inodoro? Porque cuando se traba El sorete La cagaste Pero bueno Ahí habrá que utilizar Otros medios Lo tengo que decir así Porque la sincera Y con todo respeto Pero a mí Esas personas Sinceramente Son desechables No puedo entender Cómo no se puede pensar En el otro Y por supuesto Encima cómo Tener la abrojónada De venir a decir Pues yo me compré Consejo Yo me compré El administrador Y hago lo que quiero Así también está Nuestro país Lamentablemente En muchos casos Y mira Como conclusión Digo lo mismo Que dije al principio Tal cual El flaco jugó La carta de Yo estoy con el administrador De mi lado Creyendo que ese era El ancho de espadas Y no contaba Con que nosotros Tenemos el ancho de espadas De verdad Por trabajar De lo que trabajamos Digamos La posibilidad Del acceso directo A un jefe de prensa Del gobierno de la ciudad Pero te hacen Ponerte en una situación De mierda A mí no me gusta eso A nadie le gusta Decir Eh, sí, ¿sabes qué? Yo la tengo más grande A mí no me gusta Pero me di cuenta Que fue la manera De bloquearlo O sea Termina siendo A ver quién la tiene más grande O sea Ellos no contaban con eso El administrador No contaba con esa carta Que cuando recibió mi llamado Se dio cuenta Que iba en serio Le digo Yo abro el noticiero Y con esto De verdad te lo estoy diciendo No te tengo que pedir permiso Porque lo estoy viviendo En primera persona Como víctima No contaban con mi astucia Porque te los encontrás Además cuando van de visita A los canales Cuando van a hacer notas Generalmente uno habla Con los prensa Y están para eso también O sea Están para acercarle La inquietud A la persona Obviamente que el teléfono Directo de ningún político Tenemos nosotros Pero Te ponen en una situación horrible En la que En la que Te pones a jugar Esas cartas Que decís ¿Por qué me haces hacer esto? ¿Entendés? Porque vos te cagás en los demás No, no es así Así que bueno Nos tocaron los peores vecinos Del universo Abajo y arriba Sí, la verdad que sí Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Pero si nos seguimos ganando No terminamos más Lamentablemente Uno tiene que ejercer más El Vamos a decir El don del padrinazgo Buscar un padrino Que avale De mayor fuerza Es lo que decíamos de chicos Voy a decir a mi tío Que es policía Que te caga trompado Como nos quedamos en el barrio Lamentablemente Es feo Tenés que ejercer Ese tipo de paternalismo Por así Entre comillas ¿No? Para poder resolver las cosas Con alguien Que no tiene elementos Pensantes Y elementos humanos Que sepa Digamos Comprender Que lo que tiene Frente suyo Es una persona Y bueno Lamentablemente Ese tipo de personas Terminan solas Terminan mal Y te puedo asegurar No son vidas felices Porque están rompiendo De las pelotas A los demás Para Primero te hacen invisible Pero después te rompen Las pelotas Es una cosa Realmente bipolar Totalmente Señoras y señores Perdón por lo extenso De la charla de hoy Pero valía la pena También necesitábamos nosotros Hacer catarsis La catarsis Pero ahora Si yo me prendí En la catarsis No sé por qué Pero bueno Disculpenme porque me llevé el carajo Excelente Excelente Bueno pueden sumarse Ustedes también se pueden sumar Con el hashtag Numeral Mi foto Paranormal Numeral Mi foto Paranormal Tendríamos que haber cambiado el hashtag Numeral Mi vecino De mierda Paranormal Pero no lo vamos a usar Numeral Mi foto Paranormal Pueden subir ahí su quilombo Con vecinos Bueno señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión Bueno en esta noche Querida Flavia M Querido Martín 747 Mancito Romero Mi querida familia Avevanera Volvemos a Sensibilizarnos Desde lo que Empáticamente El otro necesita Entonces nuestra pregunta Mi pregunta La pregunta que queremos Nosotros Hoy también poner aquí Es ¿Cuáles son las cosas Que a vos también Este Te aquejan Y cuáles son las cosas Donde nosotros podemos colaborar No sé si con las manos No sé si con un consejo Pero sí con la Con la presencia Pero sí con la Con la buena intención Sí con la palabra Sí con el cariño Sí con el afecto Sí con el respeto Todo esto que Nosotros hemos ido Construyendo En este espacio Que también es abrazo Por eso Si hay una situación A vos Te desbordó Te puso mal Te entristeció No te olvides Que estamos nosotros Para abrazar Para contener Para comprender Y hacer lo que humanamente podamos Porque Dios muestra su presencia También en nuestra humanidad Señoras y señores La bendición de Alejandro Centurión En esta super noche de martes Sigan tuiteando Numeral Mi Foto Paranormal Ya empieza el bonus Ya empieza el bonus Que es el programa del martes pasado Para seguir juntos Hasta las 3 de la mañana Numeral Mi Foto Paranormal Los que quieran hacerme el aguante Volví a Canal 26 Estoy saliendo desde otro estudio Ahora Hasta el viernes Salgo desde otro estudio Con delay Con delay Pero estoy al aire También con Karo Y el lunes que viene Vuelvo al estudio Original del canal Te pido por favor Que no jueguen más Al piedra, papel o tijera Porque te hace trampa Te gana Porque vos estás atrasado Tiene delay El estudio en el que estoy Y de paso también Quiero agradecerle A la gente del canal Que en principio Yo iba a estar 15 días Acá en casa Se saliendo por teléfono Y que el otro día El gerente me llamó Y me dijo Héctor, quiero que vuelvas A la pantalla Te conseguí un estudio Para que salgas al aire Desde otro lado Ayer le decía a Carolina Y se los cuento también a ustedes Porque me gustó La, digamos La vivencia Digo, que buena onda Porque mira Es una calle, una de arena Recién hablábamos De gente de mierda Y ahora Que buena onda El hecho de sentir Ser responsable En un canal de tele Como Canal 26 Que es un canal humilde Porque no es Telefe Pero que sin embargo Pusieron todo en tiempo récord Para armar un mini estudio De televisión En otro lugar Y poder salir al aire Cuidando a sus empleados Dando el ejemplo Como comunicadores Y permitiéndole Que estemos los dos En cámara todo el tiempo ¿No? Buenísimo Está buenísimo Cumpliendo con todos los ítems Cumpliendo con el espíritu Del programa también Que está buenísimo Que estén los dos Bueno, lo quería agradecer También públicamente Bueno, sentú Mañana nos vemos Sí, ya Y bueno Me parece excelente Lo del canal Y me parece más excelente Que así Desde la humildad Y el trabajo Se crece Así que Tanto vos Como May Como el canal Tienen cosas muy grandes Por concretar Así que eso también Me pone muy feliz Vamos todavía Chicos, mañana volvemos May Hasta mañana chicos Un placer Como siempre Los esperamos Gracias por estar ahí Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau Hasta mañana Cagazo con las historias Ahora sí Después de la bendición De sento el aire A dormir Quieres que mañana Hay que levantarse temprano Y abrazar Y abrazar hasta que vuelva Héctor Por favor Bueno Bueno, estos últimos minutos Están grabados Porque ya estoy yendo a Canal 26 Desde otro estudio Pero voy a estar esta semana Ya el lunes que viene Me reincorporo al canal Oficialmente Pero pueden seguir tuiteando Numeral Trasnoche26 Con los dos hashtags Numeral Mi foto paranormal Y Numeral Trasnoche26 Ahora los mostramos por tele Pero antes Hoy no tengo cuento Sigo leyendo este libro Del poder Del secreto De la ley de atracción Y No, no Lo abría en cualquier lugar ¿No? Dice Ayúdate Siempre que te detenés A pensar en lo que Las personas Cosas Condiciones O circunstancias Te sugieren No estás siguiendo Lo que vos querés pensar No estás siguiendo Tus propios deseos Sino Deseos prestados Usa tu imaginación Para determinar Lo que querés pensar O hacer Cuando uses El proceso creativo Empleá todas Las ayudas necesarias Para generar El sentimiento De que ya tenés Lo que deseas Rodeate de ropa Imágenes Fotos Objetos Importantes Para que puedas Imaginar Y sentir Lo que deseas Si querés ropa nueva Hacé lugar En el armario Dejá alguna percha vacía Si querés más dinero ¿Hay espacio En tu monedero Para los billetes O está lleno De papeles Sin importancia? Si querés encontrar A la pareja Perfecta Imaginá Y sentí Que esa persona Está con vos Ahora ¿Dormís en la mitad De la cama O a un lado? Porque tu pareja Está ocupando el otro Si tu pareja Estuviera ahora Con vos Solo usarías La mitad Del armario Porque la otra Estaría ocupada Con su ropa Pones la mesa Para uno O para dos Poner un cubierto De más Es algo que no Cuesta mucho Hacé todo lo posible Para no contradecir Tu deseo En tus acciones Cotidianas Y utiliza los apoyos Que te rodean Para sentir Que ya tenés Lo que deseas Son pequeñas cosas Que pueden hacer Con las ayudas Y con tu imaginación Una fuerza Increíble Una mujer Utilizó ayudas Y su imaginación Para conseguir Un caballo Toda su vida Había deseado Un caballo Pero no tenía dinero Quería un caballo Castaño Castrado Que cuesta Miles de dólares Así que imaginó Que veía Justamente El caballo Que quería Cada vez que miraba Por la ventana De la cocina Se puso una foto Del caballo En la pantalla De su teléfono celular Siempre que tenía La oportunidad Garabateaba Dibujos de caballos Empezó a mirar caballos Llevó a sus hijos A una tienda Y se probaron botas Miró sillas de montar Compró Lo que podía pagar Una manta Para el caballo Riendas Y cepillos Y los puso bien a la vista Para verlos cada día Al cabo de un tiempo Fue a una exposición equina Que se celebraba En su ciudad En la exposición Había un sorteo Y el primer premio Era un caballo Castaño Castrado Justo El que había imaginado Por supuesto Ganó el sorteo Y consiguió Su caballo Tus sentidos También son ayudas Usalos Para ayudarte A sentir Que ya tenés Lo que deseas Sentí el tacto De lo que querés En tu piel Saborealo O lelo Visualizalo Sé consciente De que cuando Has completado Tu parte Del proceso creativo La creación Ya se ha realizado Ya no estás En el mundo antiguo Donde no tenías Lo que deseabas Entraste en un nuevo mundo Que contiene Todo lo que querés Aunque vos Todavía no puedas verlo Pero tenés que tener La certeza De que lo vas a recibir Con este texto Y con esta música Terminamos el programa Se pueden quedar Acá en la radio Numeral Mi foto paranormal Pueden ir a la tele Numeral Tres noche 26 O pueden ir a dormir Lo que sea Va a estar bien Un beso grande Chau Y hasta mañana Chau Chau